A la que le de entre el cuento Yo le caliento la oreja Si se deja dar un beso Yo se que chupa y me deja Por bolo, bolo y fredonia Mejor dicho el suroeste Pasan feliz de la moña Entretenidas con este Tan bellas las del oriente Lo mismo que las del norte Con el negro bien caliente Lo hacen hasta por deporte Las de Son Son tienen su son Las de Jardín llegan y trin Las de La Unión el mismo son Las de San Luis el mismo swing A las de Ande les gusta grande Las de Salgar de Le Poray Las de San Roque les gusta el toque Y en Sopetrán llegan y trin Las de Granada no chupan nada Pero en Urrao quedo cansao Como en Bolívar me quieren mucho De chupar tanto salgo agachao Que chupen las de Uraba Que chupen las de la ceja Si chupan las de Amaja Entonces chupen y me deja Que chupen las de Uraba Que chupen las de la ceja Si chupen las de Amaja Entonces chupen y me deja Como fue que usted me dijo Que chupa muy bueno Y así chupa mija Allá por el occidente Si que me estoy amañando Yo les digo que se sienten Y ellas se van acostando Las de Palmira suspiran En Cali también en Tiongo Hasta las muchachas gritan Cuidado con el Cusumbo De Armenia pasó a Cartago Y sigo por todo Caldas Gardel murió por el tango Yo me muero por las tangas Las de Sagún llegan y pum En Santa Rosa dura la cosa En Pueblo Rico esconden el cun Chupo mejor con las de Barbosa Las de Pereira son muy tocadas En Calarca venga pues pa' acá Si las de Aguadas viven mojadas Que bueno chupan las de Tuluá Las de Cisneros suba ligero Y en San José suba así otra vez Me dicen las de Puerto Berrío Quité la gana y chúpele pues Pero que hago con las de Bello Me tienen loco las de Itagüí Las de Sabaneta y Envigado Me hacen bajar hasta Medellín Que chupen las de Urabá Que chupen las de La Ceja Si chupan las de Amaca Entonces chupen y me dejan Que chupen las de Urabá Que chupen las de La Ceja Si chupan las de Amaca Entonces chupen y me dejan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video